Soy Diego el Campeón y recuerden Calle 7 no para Calle 7 no para Calle 7 no para Calle 7 no para La contienda de miles de rivales peleándose atentos todos a sus lugares Preparando su cuerpo ahora veremos hey cuánto tú vales Y no dejes pasar a nadie por el lado que te robe a ti tu puesto Dime mira yo corro yo suena la alarma yo gano eso Amarillo rojo son los colores de diferencia de los perdedores Manos en alto toda mi gente ahora esto para de repente Un grito mi gente Calle 7 no para Calle 7 no para Calle 7 no para Calle 7 no para Y ahora mando yo Calle 7 no a mí no es todo Calle 7 no para 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 Calle 8 no para Calle 8 no para Gracias.